Y estamos en el repaso de Los Inquietos de la Bomba Y esto es para que goce toda mi gente Y estos somos Los Inquietos de la Bomba Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que cambiante querés Luciérnaga Que iluminas, me opacas Me das vida y me matas Tú no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que cambiante querés Que cambiante querés Tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Tu cariño será mi cruz Y tu oscuridad Y mi reino de paz Tu cariño será mi cruz Música Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi crón y mi reino de paz Me has acostumbrado a tu luz y a tu oscuridad Tu cariño será mi crón y mi reino de paz Música 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 Y a tu oscuridad Tu cariño será mi crón y mi reino de paz 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 Música